La de Garonil, Clásico España, trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista del 7 Río Mágico, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 7 AB Trato, viene ganando terreno rápidamente abierto el número 5 Cross Only en pareja y pasa a comandar y al segundo lugar viene corriendo el 4 Dorban pasan los competidores la señal indicatoria de los 800 metros como puntero el 5 Cross Only enseña el camino cuerpo de ventaja sobre el número 7 Río Mágico, este viene corriendo abierto el 4 Dorban gana terreno por el centro de la pista el 7 AB Trato, quinta colocación abierto para el 2 Hard 9 viene cerrando la marcha, no lejos el 1 Sortija One, enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo va a hacer en estos instantes con lucha de la volantilidad, se abre el 5 Cross Only en pareja por dentro el 7 Río Mágico, domina a la tercera ubicación abierto el 7 AB Trato por dentro de uno Sortija One, descuentan los competidores los últimos 150 metros para disco definen lo de la frontera, el 7 y el 7A último si el metro para disco Río Mágico estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7 B Trato pocos metros para disco con WP, William Pereira se impone el 7 Río Mágico cuerpo y medio de ventaja sobre el 7A, B Trato y cruzaron el disco una opción que se 순간 afirmaba todo el 6B C, qu Bodenero se instage Gastro había actorsc partes ex introduce-ci trips al 8B-Oما Matchra. . Argentina. 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 Gracias.